Y hasta ahora hay información de último minuto con nuestra compañera Andrea López. Ella se encuentra en el Palacio de Miraflores con una importante firma de acuerdos y convenios de una productora petrolera Venezuela y la India. Precisamente este convenio permitirá afianzar las relaciones bilaterales entre nuestro país y la India. Tenemos lista a nuestra compañera Andrea López desde el Palacio de Miraflores. Es un importante encuentro que será transmitido por Venezolana de Televisión, por supuesto. Vamos a conocer la información de último minuto. ...de acuerdos como parte de los avances del motor de hidrocarburos. Recordemos que el gobierno nacional viene realizando un esfuerzo importante para realizar y para estabilizar los precios del crudo. Y el día de hoy se va a realizar una firma importante. El gobierno nacional liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros a través del Consejo Nacional de Economía Productiva ha venido desarrollando estrategias para el impulso de un nuevo sistema económico productivo. En ese sentido se concibió el desarrollo de los 15 motores productivos con el propósito de superar el rentismo petrolero y construir un nuevo modelo económico en el país. Bien, recordemos que recientemente el gobierno nacional ha venido trabajando... De tal manera el gobierno revolucionario está creando las condiciones necesarias para incrementar las capacidades de la industria nacional que soportará los planes de producción actuales y futuros de PDVSA sentando de esta manera bases firmes para la transformación de la economía nacional en un modelo económico no dependiente de la renta petrolera que conduzca a la recuperación económica. Alianzas importantes en materia petrolera como es también la República de la India para sellar una serie de convenios de financiamiento. El gobierno nacional ha venido al acto de firma de acuerdos en el marco de los avances del motor hidrocarburos. Tiene la palabra Eulogio del Pino, ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA. Bien, buenos días, buenos días, señor presidente de nuestra República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro Moro. Buenos días, buenos días, buenos días a todos los ministros del gabinete presente. En el día de hoy, buenos días al señor Berna, CEO, presidente de la empresa ONGC, empresa nacional de petróleo de la India. Señor Osvaldo Cisnero, presidente de la empresa Delta Petroleum, que son dos de los socios con los cuales vamos a realizar esta importante firma de acuerdos de financiamiento. Acuerdos de financiamiento que contribuyen a la elevación de la producción en dos empresas mixtas muy importantes. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La empresa mixta de esas tiene su historia que yo quisiera rápidamente comentar, presidente, porque revela cómo hemos podido sobrellevar todo el ataque financiero que se ha tenido sobre PDVSA, sobre el país, y lograr dentro de tanta guerra financiera, bueno, poder ir llevando adelante tanto el pago de nuestros compromisos financieros, como usted muy bien lo ha explicado, como obtener financiamientos como el que estamos firmando en el día de hoy con los socios y a través de una banca financiadora. En primer caso, la empresa indo-venezolana, su historia viene, presidente, del año 2008, cuando hace una gira, el presidente Chávez a la India, su primera gira ya, y acordamos que en el campo San Cristóbal, que estaba siendo operado por Petróleos de Venezuela en aquel momento, se incorporara a la empresa nacional de la India como socio en ese proyecto. En el año 2009 arrancó esa empresa mixta que ha venido produciendo a través del tiempo, tiene unas reservas y un potencial de producir unos 130 millones de barriles. Pero toda la situación de precios, toda la situación coyuntural del campo, ha llevado a que es muy importante para poder sostener y recuperar los niveles de producción acorde a los niveles de reserva que ese campo tiene, el obtener un financiamiento, un financiamiento fresco para ese campo, y al mismo tiempo cumplir con el pago también de los dividendos que se han venido a través del tiempo acumulando. Hemos llegado a este acuerdo con la empresa ONGC, la empresa nacional de la India, para resolver esas dos situaciones y mediante un financiamiento que alcanza 318 millones de dólares, poder llevar adelante una recuperación ahí de la producción que le va a llevar a duplicar la producción de ese campo. Ese campo hoy en día que está produciendo en el área de Cabrutica, allá muy cerca de Pariaguan, en el estado Huárico, produciendo unos 20 mil barriles por día. Nosotros con esta inversión vamos a duplicar esa producción y llevarlo en un muy poco tiempo a 40 mil barriles por día, aplicando técnicas de recuperación secundaria de inyección de agua, en la cual los amigos de la India tienen una gran experiencia y que la van a transferir a Venezuela. Todos esos conocimientos y aunar a la experiencia acumulada que tiene PDVSA en esa área. Esta inversión se suma a la inversión que ya la empresa nacional de la India está haciendo en otra empresa mixta, Petro Carabobo, que llevamos ya una producción de 30 mil barriles, pero que tiene un potencial para llegar a más de 200 mil barriles por día. Allí tanto la empresa ONGC como la empresa Indian Oil son socios de esa empresa mixta y junto la empresa indovenezolana, petrolera indovenezolana, que es la que se está financiando en este momento, como la empresa Petro Carabobo, que ya tiene un financiamiento de unos mil millones de dólares en evolución, vamos a poder cumplir, presidente, con el incremento de los envíos a la India. En estos momentos nosotros estamos enviando a la India alrededor de unos 300 mil barriles por día que nosotros queremos en el muy corto plazo tratar de duplicar con este mismo incremento de producción de Petro Carabobo y de la indovenezolana, que todos esos barriles estén comprometidos a la India. La India, como usted bien lo sabe, tiene el crecimiento de consumo más alto durante este año. Ha superado incluso los niveles de consumo de China este año, un nivel de más de 7% de incremento interanual. Es uno de los países más importantes desde el punto de vista estratégico para Venezuela y esa alianza que estamos estableciendo desde el área de producción hasta el área de llevarle ese crudo a las refinerías de la India. Hemos hablado incluso de la posibilidad de asociación de PDVSA allá en la India, ya que la India es el país que está construyendo mayor cantidad de refinerías a nivel mundial. En este momento se está convirtiendo en un epicentro de todo el mercado asiático de la región. Eso tiene que ver con respecto a la petrolera indovenezolana, la alianza estratégica que tenemos con la India, lo importante que es India en la alianza estratégica. La canciller Delcy Rodríguez y mi persona visitamos Delhi hace aproximadamente dos meses. Allí se logró una aceleración para poder llegar en el día de hoy a la firma de este acuerdo después que el doctor Berna obtuvo todas las aprobaciones del gobierno hindú para poder establecer esta firma que estamos llegando en el día de hoy. El otro acuerdo de financiamiento que vamos a estar firmando en el día de hoy, presidente, es en la empresa Petrodelta. Y ese también tiene su historia. Esa empresa viene de la nacionalización de los convenios operativos y ahí estaba operando una empresa norteamericana. Esa empresa norteamericana se negó en todo momento a dar financiamiento a esa empresa. Es muy importante que los socios de cada una de las empresas mixtas que nosotros tenemos sean proactivos en la consecución de financiamiento para el incremento de la producción. Y llegaron incluso al momento de incluso ir a arbitrajes y por incumplimientos, cosa que se ha resuelto favorablemente con la participación de la empresa Delta Petróleo, que es propiedad de Osvaldo Cisneros y de un grupo de inversionistas venezolanos, y que no sólo compraron la participación accionaria de la empresa norteamericana y de una empresa argentina que había también tomado participación accionaria allí, sino que además de adquirir su participación accionaria, estamos firmando en el día de hoy un financiamiento por 1.118 millones de dólares. Esa es una empresa un poco más grande, es una empresa con un tremendo potencial de reservas que va a permitir el incremento de la producción de 40.000 barriles a 100.000 barriles por día en muy poco tiempo. Ya de hecho, el señor Cisneros, hemos estado conversando mucho con él sobre todos los planes para terminar unos oleoductos que no han terminado toda una serie de inversiones, que esto va a darle un impulso tremendo para que esa empresa definitivamente suba a los 100.000 barriles que tiene de potencial de reservas, porque tiene reservas suficientes para ese incremento de producción. Estos dos financiamientos en una tabla que nosotros hemos resumido y que quisiéramos presentarle a ustedes suman un total de 10.708 millones de dólares que se han financiado con socios en cada una de las empresas mixtas. Esta tabla en los últimos dos años, presidente, los últimos dos años. Allí se incluye, por ejemplo, en esta tabla la empresa, por ejemplo, petrolera Sinovenza, con la empresa nacional de China. Allí hemos tenido un financiamiento de 4.000 millones de dólares aprobados que se han comenzado a ejecutar intensamente ya desde hace aproximadamente unos nueve meses. Luego tenemos la empresa PetroBoscan, que allí en esa tabla usted puede ver el resumen de esas inversiones. Allí fueron 2.000 millones de dólares que están en plena ejecución también desde hace aproximadamente año y medio. La empresa Petrodelta, que es esta que estamos firmando hoy. La empresa Petrozamora, allí está con el socio estratégico Gazprom Bank de Rusia, que por cierto su vicepresidente estuvo esta semana aquí, muy interesado en continuar las inversiones. Allí tenemos una inversión de 1.000 millones de dólares. En estos días usted nos acompañó en la firma con Repsol de Petroquiriquire, donde se firmaron 1.200 millones de dólares hace aproximadamente un mes. La empresa Petrocavimas, que es una empresa con unos inversionistas venezolanos también. La empresa Suelo Petrol, que nos ha financiado en 625 millones de dólares. La empresa Petroguarao, que es una empresa con un socio francés. La empresa Perenco, y que nos ha financiado desde hace unos 9 meses 420 millones de dólares. Y la empresa petrolera Indo-Venezolana, con la empresa nacional de petróleo de la India, de 318 millones de dólares. Todo eso suma 10.708 millones de dólares en inversiones de los socios para el incremento de la producción de esas empresas mixtas. Esas empresas mixtas, en suma, están produciendo hoy en día 420.000 barriles. Y con estas inversiones vamos a subir en el próximo año, año y medio, a 855.000 barriles por día. Es decir, significa un incremento de 435.000 barriles por día. Una inversión de 10.708 millones de dólares. Esto refleja también, bueno, la magnitud, presidente, de las inversiones que este negocio es necesario mantener para no solo sostener la producción, sino incrementarla. La producción es una duplicación de 420.000 a 855.000 barriles que nosotros esperamos que se concreten en los próximos meses y que con este flujo de inversiones que se complementa hoy con estos 1.448 millones de dólares que estamos firmando constituyen en un acelerador que se está necesitando, sobre todo en estos tiempos donde estamos en el ciclo más largo de bajos precios que hemos tenido y donde, bueno, usted ha llevado una voz cantante en la necesidad de la recuperación y de la acción de los productores. Ya que este nivel de inversión refleja que tiene que ser compensado con un nivel de precios justo que justifique no solo estas inversiones, sino también la retribución para el país y para todos los socios que allí están poniendo sus recursos en un retorno de esa inversión que sea justo y que sea acorde con el nivel de tan altos inversiones que requieren esos incrementos de producción, presidente. Muchas gracias. Agradecemos al ministro Eulogio Del Pino por sus palabras. A continuación procedamos con la firma del acuerdo de financiamiento para la empresa mixta petrolera indo-venezolana Sociedad Anónima. Esta firma entre PDVSA y la empresa ONGC Videsh Limited. Para este convenio proceden a participar en la firma Eulogio Del Pino, ministro del Poder Popular para Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, junto al señor Narendra Kumar Verma, director ejecutivo de ONGC Videsh Limited. La visión de la geopolítica petrolera del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías conllevó a que en abril de 2008 se suscribiera entre PDVSA y la empresa estatal de la India el contrato para la constitución de la empresa mixta indo-venezolana con participación accionaria de 60 y 40% respectivamente orientada a la producción de crudos en el campo San Cristóbal ubicado en el área Junín de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Este acuerdo contempla un préstamo mediante el cual ONGC proporcionará a Petroliera Indo-Venezolana la cantidad de hasta 318 millones de dólares para la implementación de inversiones y gastos. A continuación la firma del acuerdo de financiamiento para la empresa mixta Petrodelta Sociedad Anónima entre Petróleos de Venezuela y la empresa DP Delta Finance BB. firma Neulogio del Pino, ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA y Osvaldo Cisneros Fajardo, director principal de DP Delta Finance BB. Y continuando con la visión del comandante supremo Hugo Chávez en el marco de la política de plena soberanía petrolera el 11 de septiembre de 2007 se formalizó entre PDVSA y la empresa HNR Finance BB como socio B, la constitución de la empresa mixta Petrodelta Sociedad Anónima mediante la suscripción del contrato para la conversión a la empresa mixta con participación accionaria de 40% y 60%. A continuación palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Bueno, buenos medios días a toda Venezuela, estamos en cadena nacional de radio y televisión este es un evento muy importante quiero darle la bienvenida a la delegación de la India de la empresa petrolera, la empresa nacional de la India a su presidente, director ejecutivo Narendra, Kumar Berma y a todo su equipo de trabajo tenemos una gran admiración un gran amor por la India y espero muy pronto estar compartiendo allá en la India todos estos procesos de alianza y de trabajo conjunto igualmente quiero saludar al señor Osvaldo Cisnero Fajardo director principal de la empresa Delta Finance inversionista venezolano al ministro de petróleo, Luis del Pino ministro, vicepresidente de economía, Carlos Faría ministro de minería, Roberto Miraval al ministro de la presidencia, almirante en jefe el vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez el ministro de finanzas, Rodolfo Medina ministro de comunicación, Ernesto Villegas bueno, la directiva de PDVSA y a todos los empresarios nacional e internacionales al ciudadano Luis Javier, presidente ejecutivo de la estación venezolana de hidrocarburos a Orlando Camacho, presidente de Fedeindustria a Hugo Pérez, presidente de la Federación Bolivariana de Energía y Petróleo, entre otros presentes bienvenido siempre aquí al Salón Simón Bolívar del Palacio Presidencial de Miraflores muy importante para Venezuela el fortalecimiento de nuestra industria petrolera en el plan soberano de siembra petrolera y en el marco de la muy avanzada legislación que creó el comandante Hugo Chávez al recuperar nuestra industria petrolera y al proyectar los planes para el resto del siglo XXI este acto del día de hoy va coronando un buen fin de año ya estamos en noviembre, 4 de noviembre hoy 4 de noviembre ya vamos cabalgando los días finales de este difícil y duro año 2016 año en donde nació la agenda económica bolivariana feliz nacimiento 15 motores donde el petróleo por primera vez en un siglo es un motor más es el sexto motor es una visión estratégica adecuada, correcta, necesaria, justa que debe ser asumida por toda Venezuela así lo hemos planteado y lo vamos a plantear en la mesa de diálogo que arrancó el domingo pasado para que los factores políticos de la oposición que son los únicos que no se han sumado a la agenda económica bolivariana se sumen de manera inmediata este es el motor número 6 motor muy importante para el presente y el futuro de Venezuela hemos estado defendiendo la estabilidad del mercado el precio petrolero sin mercado estable y precio justo y realista las inversiones petroleras se ponen difíciles se ponen duras quizá no para nuestro país que poco a poco debemos ir con la tecnología creada por INTEBET y por nuestros trabajadores y trabajadoras en la industria petrolera nuestros héroes anónimos saludos desde aquí a toda la clase obrera petrolera de la PDVSA roja rojita de nuestra amada PDVSA nosotros podemos soportar estoicamente como hemos soportado precios muy bajos como los que ha habido y al pasar de los próximos años con la aplicación de nuevas tecnologías y las alianzas internacionales Venezuela está en capacidad pero es inviable el mercado de los hidrocarburos y la estabilidad energética que necesita el mundo es inviable con sistemas de fijación especulativos que golpean las inversiones que se hacen en el campo petrolero y que yo siempre lo he dicho a los presidentes a los jefes de estado de gobierno de los países productores de petróleo OPEC y no OPEC no puede ser que nosotros como dicen en España nos mojemos la camiseta así que dicen ellas seamos los que hagamos las inversiones hagamos la exploración apliquemos la tecnología tengamos los trabajadores tengamos los taladros tengamos los oleoductos saquemos el petróleo y cuatro especuladores parásitos del mundo digan cuánto cuesta el petróleo no puede ser eso no puede ser a todas todas por simple lógica lógica sencilla no puede ser por eso Venezuela ha propuesto un primer acuerdo a los países OPEC no OPEC y yo soy muy optimista que muy pronto ese acuerdo se va a suscribir y va a dar un primer nivel de estabilidad y precios realistas y justo un primer nivel que amerita de la cooperación de los países OPEC y no OPEC y amerita de la cooperación de los de las grandes productoras e inversoras de petróleo en el mundo antes le llamaban las siete hermanas no ahora son como quince las hermanas son muchas más y amerita también la cooperación de un gran productor ya hoy en el mundo que son los Estados Unidos de Norteamérica este tema ya lo hemos conversado con el gobierno de los Estados Unidos recientemente estuvo el subsecretario Tomás Chanon y yo lo hablé yo creo que la mitad de la conversación de más de una hora lo dedicamos al petróleo es el primer paso que tenemos que garantizar ministro Ulogio del Pino en coordinación permanente con nuestros hermanos de los OPEC y los países no OPEC debemos garantizar que este primer paso fructifique ahora mismo en noviembre por el bien de todos es ganar, ganar para pasar a un segundo paso que son los nuevos mecanismos la nueva fórmula de fijación de equilibrio de mercado y de precios justos y realistas un precio de 70 ya hace tiempo fue asimilado por el mercado un precio de 80 es beneficioso para el sistema económico del mundo no daña a nadie beneficia a todas las economías y beneficia algo muy importante para el mundo la estabilidad energética es mentira que el petróleo va a ser sustituido de la noche a la mañana no es verdad la matriz petrolera gasífera seguirá marcando está muy cerca muy unida en los procesos productivos la matriz petrolera y gasífera seguirá marcando varias décadas de este siglo así está organizado el mundo y bueno Venezuela ustedes saben lo saben bastante o a veces hasta más que los propios venezolanos tiene la reserva petrolera certificada más grande de petróleo del mundo y hemos venido haciendo las inversiones para que crezca de manera nueva con un nuevo concepto de desarrollo integral para nuestro país de manera soberana y como ustedes saben Venezuela tiene sus brazos abiertos al mundo para en términos de ganar ganar las inversiones se puedan hacer y pueda desarrollarse esta inmensa reserva petrolera lo que acaba de decir el ministro es muy importante en los últimos meses en los últimos 16 meses Venezuela ha recibido la inversión por un orden de 10.708 millones de dólares de nuestros socios en Petroleras Innovenza Petrobuscam hoy estamos inyectando a través de Petrodelta y la asociación con Delta Finance conjunto de inversionistas nacionales dirigidos por Osvaldo Cisnero Fajardo mil 130 millones de dólares Petro Zamora con Gasprombán Petro Quiriquil recientemente con Red Sol nuestros amigos de España Petro Cabimas con Suelo Petrol Petro Guarao con Parenco y también hoy la petrolera indo-venezolana con nuestros hermanos de la empresa petrolera de la India que hoy están invirtiendo para fortalecer y ampliar la producción petrolera 318 millones de dólares un primer dato como le gusta decir a José Vicente Rangel 10.708 millones de inversión dinero que va directamente al fortalecimiento del motor número 6 de hidrocarburos para aumentar la producción de 420 mil barriles a 855 mil quiere decir aumentar casi el doble 435 mil barriles más del doble correcto 435 mil barriles sólo hoy hoy aquí se ha firmado para fortalecimiento de la industria petrolera venezolana de nuestra economía se está firmando acuerdos con la empresa petrolera de la India para invertir en la empresa mixta indo-venezolana 318 millones de bolívares y con la empresa Delta Finance en alianza con la empresa mixta con PDVSA 1118 millones de bolívares sería un gran titular para cualquier país del mundo pero estoy seguro que en Venezuela nadie lo va a reseñar mañana en la prensa escrita por lo menos estoy seguro vamos a apostar que se puede apostar a que no lo reseñen hoy Venezuela está recibiendo inversiones por mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones de dólares para el fortalecimiento del motor número 6 ayer lo dije Venezuela en los últimos meses dos mil catorce quince dieciséis ha pagado más de sesenta mil millones de dólares recientemente hicimos el canje de los bonos de PDVSA por razones que explicaremos en los próximos días fue éxitosísimo éxitosísimo se puede decir fue un éxito éxito total como dice nuestra almirante en jefe y a tiempo se pagaron lo que había que pagar pero además este año Venezuela ha cancelado todos sus compromisos PDVSA la república no tiene ninguna razón de ser que las tres calificadoras de riesgo de los Estados Unidos aumenten el riesgo de un país solvente que además está recibiendo inversiones dudo si 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 hiciéramos un cálculo ministro vicepresidente Ricardo Menente por producto interno bruto y per cápita dudo que hay un país en América Latina que haya pagado con la puntualidad y en el impacto de montos que ha pagado Venezuela así que yo abogo porque cese las campañas mundiales en los campos económicos y financieros contra Venezuela y que vayamos regularizando el reconocimiento de Venezuela como un país que está en pleno proceso de recuperación y que en el peor momento que nos ha tocado vivir 2016 estuvimos allí diciendo presente cumpliendo nuestros compromisos uno detrás del otro demostrando la solvencia con que manejamos el Estado venezolano en los peores momentos en las circunstancias más adversas una campaña brutal queridos inversionistas internacional dudo que hay un país que pueda superar una campaña como esta lo dudo aunque lo debe haber porque hay mucha gente heroica en el mundo nos han declarado en default en el 2013 en el 2014 en el 2015 y en el 2016 y los únicos que están en default son los analistas financieros de esas calificadoras de riesgo que no tienen moral ni tienen palabra y mienten mienten y mienten y aquí está Venezuela de pie recibiendo nuevas inversiones y presta para seguir haciendo alianzas para el desarrollo no solo en petróleo en todos los campos de la industria farmacéutica de la industria de bienes esenciales del país de la agroindustria del sector agroalimentario de las minas aquí está nuestro ministro de minas Venezuela ha abierto como ustedes saben toda una ventana de posibilidades de gran impacto hacia el futuro en las inversiones de minería así que aquí está Venezuela lo que me queda a mí es agradecerles su confianza en nuestra industria petrolera su confianza en nuestro país y decirles aquí estamos como socios confiables para seguir trabajando produciendo y para seguir estas alianzas ganando ganando y solo ganando muchas gracias que Dios bendiga Venezuela y que Dios bendiga estas alianzas productivas buenas tardes para todo Venezuela gracias muchísimas gracias por su atención y muy buenas tardes era entonces la firma de estos acuerdos recordemos que con esta ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo con papi gracias 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 por ver el video.